Hola amigos mi nombre es Vergas y en esta ocasión vamos a continuar con nuestro pequeño editor de texto lo que vamos a hacer ahora es básicamente hacer que nuestro pequeño editor de texto tenga o aparezca un asterisco cada vez que modificamos el texto para denotar que nuestro texto ha sido modificado y así saber cuando debemos guardar o no para ahí vamos a realizar una pequeña conexión lo podemos hacer mediante editar el editor de señales y slots y lo vamos a conectar con la ventana principal y luego vamos a Modification Change mostrar señales y slots heredadas del QWidget es decir que va a mostrar todas y SetWindowsModify SetWindowsModify ok y como ven también se ha agregado acá otra cosa que tenemos que hacer antes es editar el título de nuestra ventana del editor de texto title y en vez que diga text editor dirá text editor corchete asterisco corchete enter y entonces a la hora de correr cada vez que escribamos aparecerá un pequeño asterisco a la parte de text editor si damos guardar debería eliminarse ese asterisco pero aún no ha sido programado para esto vamos a hacer lo siguiente nos vamos al archivo cpp y nos vamos a action save o más bien a save file maybe save save file este de acá y cada vez que guardemos el archivo vamos a decir lo siguiente set ui plain text edit document set modify false de esta manera cada vez que guardamos el documento el asterisco debería desaparecer el asterisco debería desaparecer y voila desaparece otra cosa que podríamos hacer es que al darle a abrir y al darle a guardar el editor de texto también aparezca el nombre de nuestro archivo a la par de text editor kongyo bueno eso lo podemos hacer agregando o incluyendo qfileinfo qfileinfo y bien una vez hecho esto podemos utilizar qfileinfo tanto en save file como en open como en action open de esta manera al abrir podríamos decir que aquí nuestra ventana set window title podríamos decir que entonces será tier que significa traducible o translatable text editor guion y aquí podríamos poner el título por ciento uno y espacio o sin espacio si lo sea y el asterisco correspondiente otra cosa que vamos a hacer es punto argumento y nuestro sería qfileinfo esto sería mejor el qfileinfo currentfile.fanlane de esta manera solo extrairemos el nombre del archivo sin su directorio sin su dirección esto mismo haremos para open file actual open lo haremos acá corremos y lo vamos y como ven ahora aparece el nombre de nuestro archivo tstxt al modificar también aparecerá el asterisco a la parte tstxt si guardamos este disco desaparece lo que hacíamos normalmente y ahora guardaremos como tstxt2 reemplazar y todo funciona correctamente supongamos que quiero abrir otro archivo funciona bien todo bueno mi nombre es valgas espero que les haya gustado no olviden comentar no olviden compartir no olviden darle like y si desean hacer alguna noción para que este proyecto siga en pie pues lo pueden realizar mediante la página web que aparecerá en los comentarios del video muchas gracias gracias